¡Hola gente! Recuerdo que me pedisteis voz en off en los Speedpaint, así que este de portada de hijos del exilio, 4 horas condensadas en 20 minutos, va a tener mi deliciosa voz contándoos. Bueno, pues esto es una portada que estoy haciendo para LiterApp, una editorial que siempre me llama cuando tiene que hacer sus portadas de noveletes. ¿Veis? Aquí estoy ajustando el título para que todo quede bien. Aquí como todavía no sé muy bien qué nombre de autora y qué título exacto vamos a poner, porque a veces la gente habla con seudónimo, he puesto Autora Molona, Lonely Gaze in Space, que es básicamente de lo que va la novela. Lo primero que hago es color de fondo y luego el boceto. Aquí tienen que salir los dos personajes, un doctor y una mecánica, que están en una especie de nave patera que surca el espacio exterior en busca de un lugar en el que poder existir. Aquí en la fase de boceto pruebo composición y lo que es la estructura del esqueleto de los personajes. ¿Veis? Ella como es más pequeñita, un poquito, pues la pongo por delante para que luzca más. Como siempre, en la fotografía siempre se pone el pequeñito por delante, ¿vale? Que no lo tapen. Él se supone que tiene rasgos así como de Oriente Medio y ella es como entre India y del sudeste de Asia. Ahí hago una captura para enseñarles lo que es el boceto más básico a los clientes y si me dan la luz verde, puedo tirar para adelante. Yo siempre estoy todo el rato en comunicación con los clientes. Cada vez que hago un cambio, captura y enseño. ¿Veis? Me han dicho que sí, que les gusta la composición, que no quieren que les cambie la postura ni nada. Pues ya empiezo a estructurar mejor lo que es la carne. El peinado, qué cosas están sujetando, la indumentaria. Como una cosa futurista, pues a él le pongo como una especie de abrigo bata y al final decidí que mejor un delantal, que se vea que es, pues, médico. Ella es una mecánica, entonces tiene que tener el pelo recogido para estar cómoda y con una herramienta así rollo futurista extraña en las manos. Recordad, lo importante no es que se parezca a nada que exista en la realidad. Lo importante es que cuando lo veas, la parte primitiva de tu cerebro diga ¡Uh, herramienta! ¡Uh, mecánica! Y con eso ya lo tienes todo. Ahí le retoco la mano. Una cosa importante en esta portada. Las portadas que hago para Liter Up, ¿veis? Ahí he hecho otro recorte. Las portadas que hago para Liter Up suelen ser para noveletes, lo que significa que el libro es muy pequeñito. Entonces, la portada tiene que ser muy obvia para que se vea desde lejos. Por eso los personajes están ocupando casi toda la portada. ¿Veis? Aquí ya empiezo con lo que es una línea más limpia, más definida. Pero no es la línea definitiva. Cojo un pincelito de los básicos que te vienen con el Photoshop y empiezo a definirlo todo. La cara del personaje, la ropa... Siempre que tengáis alguna duda de cómo hacer el vestuario de un personaje, primero es mirar en qué época y en qué universo existe. No es lo mismo un pastor de ovejas de Oriente Medio o un ejecutivo de, yo qué sé, de los años 50, que un médico del futuro. ¿Cómo hace un médico del futuro? Pues, bueno, toma elementos que nosotros tenemos asociados con médicos, como bata, ropa limpia, cosas así, y lo adaptas. Aquí estoy con la chica. Esto de haber visto tantas películas de Bollywood y de la zona siempre me ayuda a la hora de conseguir lo que es cara de señora india. Típico los arcos de las cejas, los pómulos, el hoyuelo en la barbilla siempre suele ayudar bastante. La nariz así un poco gacha, un poco de... No voy a decir ojera, es como un... La forma en que se hunde el párpado por debajo del ojo también suele servir mucho cuando quieres hacer, pues, cara de india. India de la india, ¿eh? Bueno, aquí estoy poniéndole el cinturón de herramientas porque me dijeron, la chica tiene un cinturón donde se lleva todas las herramientas. Claro, pues tenemos ahí cable, una cosa rara para enganchar otras cosas. Muy importante, cuando ya llevéis mucho rato pintando un dibujo lo que tenéis que hacer es rotarlo y abrir la herramienta licuar y así os será más fácil ver qué fallos tenéis de proporción. Por ejemplo, yo aquí vi que la cara del tío estaba un poco torcida. Cuando hayáis terminado de corregirlo todo, pues, lo aplicáis y volvéis a rotar el lienzo. Para esto lo que se suele hacer es eso, voltear el lienzo y te das cuenta de errorcitos que no habías visto de antes. ¿Lo veis? Otra vez lo he volteado ya después de las correcciones. Sé que ahora mismo este Speedpaint con mi voz en off es un poco caótico pero es que es la primera vez que estoy haciendo esto, así que... Mira, aquí me dijeron que más que India tiraba un poco más para el este de modo que le tuve que poner rasgos más del este, más tirando para Tailandia y tal. Entonces, pues, los ojos un poco diferentes, menos lluelo en la barbilla y ¡voilá! El cinturón me dijeron, es magnético, no tiene que tener bandas para sujetar las herramientas, pollaste. Y ya empezamos con la línea púlida limpia. Esta es la línea definitiva, la línea dentro de la que voy a colorear. ¿Veis que aquí voy con mucho más cuidado? ¿Veis? Hacemos los rasgos del chico. ¡Ah! Me gusta bastante, me ha salido así todo guapete. He atinado con lo que es el fenotipo. Le ponemos un peinado más bien moderno, con un poco de afeitado en el cogote y eso es como... ¡FUTURISTA! ¡YEAH! La barba es que me la pidieron específicamente, entonces pues yo se la añado. ¿Veis? Habéis visto que tengo muy poquitas capas. Tengo lo que es todas las capas del borde, el logo de LiterApp y el título ya preparadas, pero es porque utilizo la misma plantilla para todas las portadas de noveletes de LiterApp. Entonces ya pues la tengo ahí. La he metido en una carpeta, ¿veis ahí a la derecha? Para que no me estorben. Así puedo quitarlas o ponerlas con un solo clic. Tengo la portada del fondo blanco, que esa no se toca. La portada del fondo oscuro, tipo espacial, que luego la veréis para lo que me sirve. La siguiente es la línea guarra, el boceto. Y la siguiente en la que estoy trabajando ahora es la línea limpia definitiva. En el momento en que una capa deja de servirme o ya me empieza a estorbar, lo que hago es eliminarla. Así evito que mi archivo acabe como con 10 capas de Photoshop, que eso luego es muy lioso. ¿Veis? Moñito así moderno, práctico, futurista. Un mono de trabajo. Estos de LiterApp son muy majos. O sea, siempre que tienen que hacer la portada de una novelete me llaman y yo pues se la hago. Y aparte como, no sé, les gusta casi todo, son súper simpáticos, muy cariñosos y sus portadas suelen ser bastante fáciles, relativamente. Dentro de lo que me suele pedir la gente, pues al final siempre les hago las cosillas. Tengo ya la plantilla preparada, entonces a lo mejor les puedo hacer, cada vez que me piden una portada se la hago en la misma tarde. Y ya está. Mira, herramienta random del futuro espacial. Ahí le pongo unas cositas que tenga aspecto magnético. Unas varillas que, yo que sé, para meterlas por los sitios y que pasen otras cosas. Un bolsito para meterse el cambio de la maquinilla del café. No lo sé, existe café en el espacio. Los monos, como veis, siempre quedan un poco sueltos, monos de trabajo. Entonces, pues tenéis esas arrugas, esos bultos así en la barriga, en las mangas, etc. Las manos, las manos siempre son un dolor dibujarlas, pero esa me salió medio bien. ¿Sabéis qué? Siempre he tenido problemas para dibujar manos. Más que nada porque siempre dicen que la mejor referencia es la que tienes tú. Pero voy a contar un secreto y es que pinto con la mano derecha, o sea que la mano derecha no la puedo usar, y los dedos de mi mano izquierda están la mitad torcidos. Tengo un par de dedos deformados de nacimiento, no es que me molesten, pero bueno, cuando tengo que pillar modelos, pues no me sirven de mucho porque se quedan las manos un poco amorfas. Ahora vamos a trabajar el fondo antes que la figura. Blanqueamos la línea de los personajes para que contraste. Se suponía que de fondo tenía que salir cosas que se viera que estaban dentro de la nave. Y la nave está muy estropeada, entonces digo, ¿qué puedo poner? No tengo mucho espacio. Y tiene que ser algo que no choque mucho con los personajes porque si no se satura la portada. Entonces he puesto esta especie de pantallita, le estoy dando con pinceles de textura de rotura. ¿Veis las grietas? Le estoy dando con otros pinceles que hacen rayitas. Normalmente soy bastante simple en lo que se refiere a pinceles, pero siempre es muy útil tener algunos de textura. Veis, aquí estoy probando que hay que diga avería más grande que una pantalla roja brillante. Bien, pues la combino con el azulita y ahí la pongo. Ahora volvemos con los personajes. Yo he hecho aquí un truco que ya os explicaré más adelante, pero de momento si estáis empezando, recomiendo que lo coloreéis la superficie manualmente. Bloqueáis la capa con el botoncito ese cuadrado de arriba de la fila de capas. Y ya podéis empezar a colorear dentro de esa superficie sin temor a saliros. Esto del botón de bloquear capas es un salvavidas. Aquí estamos con las pieles de los personajes. Como veis el color base y sepúrpura que he puesto no importa demasiado. He elegido un color como podría haber elegido cualquier otro. Ahora voy a explicar el truco de almendruco que ojalá hubiera aprendido muchos años antes. El truco, para no salirme, es bloquear la capa del color base. ¿La veis ahí a la derecha? ¿Ves que tiene como un cuadradito arriba que está señalado más en negro? Ese cuadradito, cuando lo pinchas, te prohíbe que puedas pintar fuera de lo que ya tienes pintado. ¿Veis? Captura y otra vez se lo enseño a los clientes para que vayan viendo si les gusta o no. Me dicen, el chico es el que tiene la piel más clara y la chica más oscura. Pues entonces yo llego, selecciono, oscurezco, doy unos pocos degradaditos más rojos en la oreja y en la boca. ¿Veis? Selecciono el delantal, lo aclaro. Y aquí empiezo con degradado a añadir brillo en la manga y tal. Ya manualmente, con mi pincelito simple redondo ese que te viene de toda la vida en el Photoshop, coloreo todas las superficies más pequeñas. El color base que utilice aquí realmente no importa mucho porque ya habéis visto que a base de degradado y pincelada luego cambia bastante. Y aquí empiezo con degradado a añadir brillo en la manga y tal. Luego a él le cambio de verde a más marrón-gris porque si no iban a estar muy mezclados, iban a parecer hermanos siameses y no quería eso. Entonces al chico le he puesto más gris-marrón y a ella más verde. Esto de la herramienta seleccionar es algo que, bueno, hay que aprender conforme la usa, como con los pinceles. Todavía no sé muy bien cómo explicaroslo porque aparte esto de a mí de hacer tutoriales se me da muy mal. Ahora en el siguiente paso os lo voy a explicar con antelación, veréis. El siguiente paso es añadir la capa de multiplicar para las sombras. Seleccionamos con clic derecho la capa de color base y le damos a seleccionar píxeles, así nos delimita el terreno. Y una vez así, sin deshacer la selección, creamos una nueva capa en modo multiplicar y esa la utilizaremos para añadir las sombras. La pongo con una opacidad media, que no sea muy fuerte, y pongo unas cuantas sombritas donde haga falta. Eso siempre le da más rotundidad al dibujo, aparte de que las sombras siempre son necesarias. Tienes que tener cuidado con dónde poner las sombras porque depende de dónde venga la luz. Yo aquí las puse un poco wibbly-wobbly, pero bueno, al final conseguí que funcionara. Luego cuando estoy segura de que las sombras están como a mí me gustan, esa capa y la del color base las combino. Aquí estoy añadiendo la luz fuerte en color azul. En una capa aparte, ¿eh? Esto siempre separadlo por capas. Todo lo que creáis que os vaya a arrepentir luego de añadirlo, lo separáis, que si no luego se lía parda. Reflejo en el cinturón, en los pantalones. Las luces azules estas siempre quedan bastante futuristas. ¿Veis? Le refleja de por detrás, de las pantallas. Luego por detrás también le añado un poco para diferenciarla del cuerpo del chico. Y ya con el pincel así, con más cuidadito, le voy añadiendo destellos. Así voy sacando los relieves y el volumen de la figura. Pasamos al chico por detrás. Ahora estoy un poco calladita, pero es que no sé muy bien qué decir. La capa de la luz esta azul la bloqueo y le he empezado a hacer degradados para que en algunas partes el azul se vuelva rosa. Y ya empiezo a colorear con más cuidadito. Empiezo a sacar luces en la piel del chico, en el pelo, en el cuello, en la barba. Voy alternando luces y sombras para darle más definición. Como veis estoy utilizando un pincel súper simple, el redondo que te viene con Photoshop. Ahí añado una línea random, porque sí, porque queda guay. Y ya, ¿veis? Con la herramienta cuenta gotas copio los colores de las sombras y de las luces y los voy mezclando con los que tienen al lado. De forma que las sombras no quedan tan cortadas, tan definidas y se mezclan con el resto. Eso queda siempre más bonito. Empezamos. Como veis la luz le llega desde abajo de forma que le da más fuerte en la barbilla, la parte de abajo del labio, en los pómulos. La cara de esta señora me costó un poquito más la iluminación porque quería que se viera igual que en el boceto. Pero bueno, es casi imposible hacer que una cara se vea igual que en el boceto una vez que le empiezo a añadir el color y sobre todo la luz. Y más si la luz viene de un sitio tan raro como es de por abajo. Pero bueno, al final se vio un poco mejor. Añado más luz para que se note lo que abulta la manga y el hombro. Y selecciono zona y le aplico una sombrita para que no quede todo tan del mismo tono, que entonces se queda muy plano. Yo creo que me estoy explicando fatal, pero espero que en los siguientes speedpaint me salgan un poco mejores. Estoy bastante orgullosa de cómo me salieron las manos. Y luego otra capa nueva, cada cosa así nueva diferente, capa nueva, que siempre hay tiempo de combinar. Y con un rosa brillante y azul brillante, por encima de la línea, ya voy pintando otros resplandores. Para así hacer que las figuras hagan pop y salgan para adelante. Por supuesto, para hacer esto siempre tienes que mirar de dónde viene la luz. Si haces el bordecillo ese luminoso por toda la figura, pues queda raro. Tienes que seleccionar las notas, las zonas. Ahí, un degradadito para darle luz a la herramienta de la mecánica. Y aquí voy seleccionando zonas y voy dándole degradados por encima de la línea, para que haya como una especie de halo y distanciar un poquito las dos figuras de los personajes. Ya estoy aquí dando unos últimos retoquitos. Selecciono las figuras, le pongo por encima el marco, añado unos degradados por detrás para que haya un poco más de difuminado. Le toco las pantallas... ¿Dónde está iluminada la figura? Pues por el fondo ponen más oscuro para que resalte. Y al revés. Ahora ya sabíamos el título exacto que era Hijos del exilio. Y la autora obviamente no es autora molona, ya decidió qué pseudónimo quería y se quedó con Lola Flaules. Ya estos son detallitos pequeños, decidí oscurecerle un poco la piel y el pelo. ¡Ay! Ya está. El Control Massus es un salvavidas. Luego nueva capa, un poco de degradado en modo Superponer para sacarle luces. Y ya el resto son degradado y sacarle brillo. Y ahí tenemos la portada de Lola Flaules, Hijos del Exilio. ¡Portada nueva! ¡Yay! ¡Sí! Y ese ha sido mi primer Speedpane con voz en off. Sé que me he explicado un poco regular, pero espero que los siguientes me saldrán mejor. Bueno, muchísimas gracias por ver este Speedpane y espero que os guste. Nos vemos a la próxima semana. ¡Adiós!